Bueno, en este cierre religioso de San Isidro, la oradora aquí en Río Bamba, estamos con el jefe comunal, Miguel Ceruti. Y bueno, Miguel, una jornada más después de toda esta pandemia que hemos vivido. Sí, hola Guili, ¿cómo estás? Sí, como vos decís, la primera después de esta pandemia que nos tocó vivir a todos. Bueno, tuvimos mucha afluencia de público, como habrás podido ver. La gente siempre viene a venerar al santo, siempre pedimos por los campos, por el trabajo que nos falte. Y bueno, esperemos que no se nos repita esta pandemia que tuvimos, que tengamos que interrumpir estas acciones que siempre hemos tenido. Así que, contento de que la gente nos haya podido acompañar hoy, como lo hacían años anteriores. Cada uno, cada vez que vamos a visitar una ciudad, un pueblo, ¿dónde va la gente? A una capilla, a la iglesia. Y tan tradicional, tan emblemática esta capilla, ¿no? Por todo lo que tiene, digamos, la configuración de cosas que son importantes. Más allá de los santos, digo, el decorado que tiene. Está muy bien cuidado. Sí, en cuanto a eso, desde el principio, vos sabés que esta capilla se ha hecho con mucho esfuerzo a la gente. Ya en la década del 60 hubo mucha gente que se tomó el compromiso de tener su propia capilla. Y desde entonces se ha mantenido muy bien y se sigue manteniendo bien, gracias a Dios. Ya es una constante, digamos, en Río Amba, que a través de los años ha habido años de inundaciones, de poca gente en el pueblo. Pero nunca decayó el de mantener bien la capilla, bien mantenida, como vos la ves ahora, ¿no? Bueno, aprovechó el cura decirle que roguemos por el tema del acceso, que tanto lo piden, ¿no? Si bien lo toco en este tema un día tan emblemático como hoy, pero es importante para ustedes. No solamente para la comuna, sino para toda esta zona rural. No, sí, no te quepa ninguna duda. Como bien dijo el padre Ariel, Dios quiera que sea, que se pueda dar, ya que se ha intentado, vos lo sabés mejor que nadie, que varias veces tuvo la intención de hacerlo y por una u otra cosa se fue frustrando. Hoy es una realidad, al menos las máquinas están trabajando. Creemos que sí, que va a ser posible que se lleve a cabo. Y no es solamente por el pueblo, como vos bien decís, sino por toda la zona rural, ¿no? En el pueblo también es de mucha importancia, ya que en estos últimos años se ha crecido mucho en educación y eso hace que entren muchos profesores, muchos maestros. En educación también, muchos médicos. Y bueno, cada vez que, claro, en el centro de salud que tenemos, estamos muy completos en lo que es en médicos. Todos los días viene un especialista distinto, o dos por día. Y eso hace que cuando llovía no dejaba de ser un dolor de cabeza para el ingreso tanto de los profesionales de la salud como los docentes, ¿no? Así que bienvenido sea este tan anhelado asfalto, ¿no? Bueno, ya tenemos la orden de TVO Mendoza para que salgas en todo el país. Así que en cualquier momento venimos con Tamara para reflejar toda la actividad que tiene, sabemos que hay personajes aquí, que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Algunos se nos han ido, lamentablemente, como el querido negro Jiménez, ¿no? Que ha hecho tanto por la comuna. Así que bueno, seguramente los vamos a venir a visitar y vamos a hablar de todos los quehaceres de la comuna. Sí, serán bienvenidos. La verdad que como vos decís, tenemos personajes, otros lamentablemente con esto de la pandemia nos han dejado, se nos han ido. Pero bueno, seguramente los recordaremos con las anécdotas que siempre quedan en estos pueblos y con alegría que siempre nos dio compartir con ellos, ¿no? Muchas gracias. A vos, Gili. Gracias. 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 Gracias.